En Génesis 24, Abraham envía a su siervo a una tierra extranjera para encontrar esposa para Isaac. Cuando llegó allí, conoció a una mujer llamada Rebeca en un pozo, quien le llevó agua y corrió a decirle a su familia sobre esto. Más tarde, ella e Isaac estaban comprometidos. Esta misma historia sucede más tarde con Jacob y Raquel, excepto que él llevó agua para ella. La razón por la que estas dos historias son tan similares es porque ambas se basan en el mismo patrón llamado tipo de escena. Un tipo de escena es una técnica antigua para narrar historias donde se mencionan de una cierta manera. Sin embargo, con cada nuevo personaje, los autores bíblicos cambiarían ligeramente la historia, como se hizo con Rebeca llevando agua con el propósito de enseñar algo acerca del personaje. Rebeca era conocida como una mujer que tomaba la iniciativa. Un erudito sud ha señalado una versión radicalmente diferente, pero todavía reconocible de este tipo de escena en el libro de Mormón. Tal como este tipo de escena clásica, Amón fue a una tierra extraña, pero en este caso él fue a predicar el evangelio. Aunque Amón no conoció a ninguna mujer allí, el rey ofreció a Amón a su hija en matrimonio, pero él declinó. Poco después, Amón fue a las aguas de Cebús en lugar de un pozo para dar agua a los rebaños. Finalmente, en lugar de que la mujer regresara a decir a la familia acerca de la presencia de un pretendiente potencial, los siervos regresaron al rey con los brazos de quienes querían robar los rebaños. La historia de Amón toma el tipo de escena en el cual los héroes bíblicos están tratando simplemente de casarse y lo cambia. Todo lo que Amón hace en la historia se hace por motivos abnegados. Y al cambiar este tipo de escena, aprendemos una lección valiosa acerca de la importancia de poner a los demás primero. Y ahora, ya sabes por qué.